Hola amigos de Whisky, hoy vengo con una cata rápida, voy a probar este Agot Single Malt, el PX, es el segundo lote que ha hecho Buzz Moon Shiners Buzz Moon Shiners es una destinería vasca que fue fundada, si no me equivoco, en 2014, los chicos de Buzz Moon Shiners seguro que me corrigen, pero bueno, no pasa nada y Agot fue su primer whisky, lo probamos hace como un año, más o menos, un año y medio y tenéis la nota de cata en el blog entonces voy a probar este PX, la muestra pequeña, como os digo, es de Spiritacers, que si no queréis probar un whisky grande pues hacen estas pequeñas muestridas para que podáis catarlo sin tener que comprar la botella y que además tienen Agot en venta creo que el PX no les queda, pero sí que la nueva edición de Agot que acaba de salir, sí que la tienen el equipo de Agot lo que hace es envejecer el whisky en barrica ex bourbon, luego pasa por una barrica de rioja alavesa y en este caso el PX se ha afinado en barrica de oloroso de Jerez, es un whisky que no está filtrado en frío, ni tiene colorante añadido tiene un color precioso ámbar oscuro, me fascina, y está embotellado al 46% de volumen en el nariz se notan las notas de frutos secos, así como almendra, como un whisky más de mazapán es afrutado, tiene esta nota de Jerez, de pasas, pero también algún punto más cítrico, más tipo mandarina y se nota dulce, pero oscuro ¿sabéis esos whisky que te tomas una noche de invierno, tal, ahí calentito? pues este es ahora mismo lo que se me antoja así en aroma se me antoja un whisky de calidez, de casita tiene un punto que no acabo de ubicar que no sé por qué mi mente lo relaciona con comida japonesa no me deberéis deciros por qué volveré a ese punto, lo encontraré, pero me parece interesante, me parece algo distinto que no había visto hasta ahora wow la primera expresión de Agot no la recuerdo tan tostada es cálido con notas de café, un punto chocolateado tiene también notas de higos de dátiles, esa fruta así oscura no, yo le llamo fruta oscura no se me recuerda de su calidez, ¿no? tiene un punto especiado más ligero de lo que me esperaba como un regusto a café ya digo, es un whisky de casita de sofá pelimanta la verdad es que yo estoy flipando muchísimo con lo que están haciendo en España con los whiskys y lo de Agot es maravilloso tiene calidez lo que están haciendo, tiene recorrido o sea, se le puede ver una progresión con el whisky anterior y yo creo que nos puede aportar muchas sorpresas esta destilería tengo ya muchas ganas de probar esta tercera expresión que acaban de sacar ahora y os lo contaré también en el blog y aquí se acaba esta cata rápida ¡Salud!